Y por eso la recomendación de las autoridades ha sido entonces que no visite los ríos y menos con fines recreativos. Si el invierno se recrudece en la zona montañosa de Ginebra, cientos de campesinos están atrapados en medio de los deslizamientos en las vías que los comunican con el casco urbano. Ellos no han podido movilizarse ni sacar sus productos. ¡Ya lo vendió mi mamá! En la zona rural de Ginebra, la ola invernal tiene incomunicados a por lo menos 2.000 habitantes de veredas como La Flauta. Los campesinos no han podido ni siquiera llegar al casco urbano y mucho menos sacar sus productos. La tarjadura que tenemos aquí, donde se va a ir toda la banca de esta carretera. Los continuos derrumbes los tienen aislados, sin vías y algunas viviendas al borde del colapso. ¡Vála bien arreglita! ¡Hágale! ¡Hágale! Desde esta zona, los labriegos han enviado a 90 minutos esta serie de videos pidiéndole a los organismos de riesgo y catástrofe que les ayude. Ríos como el Guavas están en su máximo nivel, poniendo en riesgo los acuedutos de Ginebra y Huacari. El lodo ha impedido que maquinaria amarilla llegue hasta la zona montañosa, donde hoy las fuertes precipitaciones no cesan. ¡Gracias! ¡Gracias!